¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Rospero año y ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Estamos en Nueva York! ¡Feliz Navidad! Ok, ¡Feliz Navidad! Porque ya literalmente hoy es Navidad Pero a lo mejor estemos también en este video de Navidad ¡Feliz Navidad! Esperemos que se la hayan pasado muy muy bien Hagan visto muchos regalitos Y se la han pasado con todos sus seres queridos Y que más, que más, que más Y pues todo bien bonito, ¿verdad? Llevan unos regalos Pues Maritza no solo esperaba esto Y le traen un regalito Puedes esconderle un regalito De la casa a Nueva York Entonces, ¿qué? Aunque no mucho, porque esta Esta es bien Ya llegando aquí, anda, ¿qué es esta? ¿Y qué es esto? ¿Qué hay ahí? Llegando y investigando y investigando Al menos no lo abrió No, ya estaba como dando Como cosas aquí en el hotel La maleta ¡Ay, amor! Y miré una bolsa blanca Y adentro de esa bolsa en la cama Miré un regalo envuelto Y no iba a decir nada, pero No hubiera dicho nada Mejor no hubiera dicho nada Para pues así actuar Como que no sabía Pero le dije ¡Eh! Dije ¡Eh! Y le dije Pues que agarro y que le digo ¡Baby! Pues me hizo sentir mal Porque yo no me traje ningún regalo para él Por eso me sentí mal Pero ahorita me lo va a dar Aldo me va a hacer el honor De dármelo, dámelo A ver ¡Sácalo de la bolsa! ¡Mire! Hasta lo envolió él y todo el rollo Yo puedo decir que sí lo envolió él ¿Dónde lo envolviste? Que me di cuenta A ver, ten, agárralo ¿Cómo haces tú? Ten Vamos a ver, vamos a ver Oh, sí Estamos bien, estamos bien Unos. 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 Oh, sí. Noo way, baby. ¿Qué te pasa, Irene? Coach Coach que? New York A ver, mira que bonito A ver Che bebé ¿Y cómo le hiciste para guardarte ese secreto? No sé Es la que te dije cuando me enseñaste Que si quería entre esta y otra Miren, que bonito Ahora si la puedo combinar con mi purse La que me compraste para mi Cumpleaños Pues le queda la dos, no? Si, mira, wow Está bien bonita, thank you, love Gracias No, 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 no Thank you for shopping a cape Is this? I didn't do that, they didn't do it right I love you, more ¿Puedes lo mejor de mi presentación de Happy New Year? Oh baby, thank you, you're so nice, escribió un mensaje aquí, bien bonito. Like that. Hemos llegado a la sección de Rockefeller. De Rocco es mi amigo, Rockefeller. Ya cuando me miras de aquí, te miras súper grande porque cuando grabamos también, que llegamos, grabamos del otro lado, pero había demasiada gente, eran como las 5 o 3 de la tarde, y era demasiada gente, y ahorita sí hay mucha gente, pero no hay demasiada, como una otra vez. Aquí es donde patina la gente, como estos amigos de aquí, van a ir a patinar acá. Pero la están poniendo más lisa la pista. Ahí está el arbolote granote que quería ver Maritza. Ya se le hizo. No, pero yo quiero ir al otro lado. No, pero yo quiero ir al otro lado. ¿Por qué al otro lado? ¿Para qué? Ay, estamos más cerquita y esto se quiere ir más lejos. Estamos en la estación del metro otra vez porque está subiendo dinero a la tarjeta para volver a salir al metro otra vez porque ahora vamos a ir a un lugar diferente. Vamos a ir a Brooklyn Bridge. ¡Oh, Dios mío! Ya quiero ir. Creo que ya miramos el mapa, nada más no vamos a transbogar de tren a tren, nada más vamos a agarrar un tren y creo que nos va a llevar derechito hasta allá. Pero estamos súper listos para este otro día. Nos acabamos de bajar del subway y nos bajó en la ciudad donde Aldo nació, Chinatown. Definitivamente esto es China porque... ¡Ay, no! Tiene todo, todo. O sea, hay demasiada gente de China o de no sé dónde sea. Asiática, pues. Y todos los letreros. Miren para allá. Mucha, mucha gente. Definitivamente ya sabemos que no estamos en... ¿Cómo se llama? Como en el mero Times Square de New York y así. Estamos como si estuvieramos en otra ciudad, pues. Pero sí, ahorita vamos a caminar para llegar a Brooklyn Bridge. Dice algo que tenemos en la ruta correcta, pero yo no le creo. Ahorita vamos a ver para dónde nos lleva este camino. ¿Sabes que estás en Chinatown? Cuando el nombre del banco de Chase está traducido en las letras de chino. Hasta el Citibank. Hasta el otro Citibank. Miren. Siento como que ya caminamos mucho y todavía no llegamos. ¿Por qué no llegamos? ¿Será que venimos en el camino incorrecto? Creo que ya miramos el Bridge. Familia. ¡Yay! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Hemos llegado a Brooklyn Bridge. Brooklyn Bridge. Ah. Una caminada. Súper, súper larga. Ya se me dio calor. Me quité la chamarra porque... Oh my God. Miren. Ahí pasan los carros. Allá está la aguita. Y allá está el Bridge. Bueno. Este es el Bridge. Estamos trabajando en el Bridge. En el puente. Pero allá está. Con la punta. Así. Hay demasiada. Demasiada. Gente. Vamos a ver si podemos tomar unas fotos. Nice. Nice. Cute. Pero no es necesario porque hay demasiada gente. Miren los carros que como pasan en el Brooklyn Bridge. Aquí andamos. Así es el puente de Brooklyn. Que te lleva de la ciudad de Brooklyn. Que está allá. Ah. La... Isla de Manhattan. Está acá. Ayer estuvimos ahí. En medio arriba de esa torre. Ahí en medio arriba. En el piso 102. Amor. Sí. ¿Dónde vas? Déjame en paz. Es que te quiero grabar. Ella es la estrella del show. Déjame en paz. Y esa puente que está allá. Es el Manhattan Bridge. ¿La de mi amor? No. Seguir a Maritza. Maritza Femme Beauty. Para que vean sus fotos. ¡Sí! Y a mi llenador de Maritza. Para que vean las de nosotros. Y a mi llenador de Carlos Silva. Y este gran. No se siente. Está muy bien. Está muy bien. Está muy bien. Para así alrededor y todo. ¡Ay! ¡Ay! ¿Dónde es mi amor? Ya en esa. De arriba ahí. En la puntita. Y ya estamos en lo contrario. So. Hola a los que están allá. Nuestra vista. Qué chido, ¿no? ¿Qué se siente? Me siente mucho frío. Está fresco. Está fresco. Pero como que está medio. ¡Ore! Está la. Da como que medio miedo también. ¿Verdad? ¿A dónde vinimos? ¡Eh! Déjenme agarrar tus cachetes así como tú me los agarras. ¡No! Venimos al restaurant favorito de Marita. Venimos a agarrar algo, comer a IHOP. Desculpar una limonada. ¿Y tú? ¿Qué te agarraste? Oh, igual. Limonada. Enséñala. Es que me echas de recuperar. Pero tenemos bastante hambre. Son las 5. Uy, ya va a ser las 6 de la tarde y afuera ya está ahí en oscuro. Pero se siente más tarde, pero en realidad es temprano. Ajá, chicos, ya para que llegue a la noche, ¿no? Pero es todavía temprano, pero sí. Estamos esperando que la comida llegue. Tengo muchísima hambre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!